Bueno, ayer fue el día del Safer Internet Day, el día del Internet Seguro, y mi siguiente invitado es el vicepresidente de Seguridad de Diverty Latin America, Felipe Ruiz Rivillas, a quien le doy la bienvenida. Felipe, bienvenido a Next Noticias, porque uno cuando ve estos días de Internet Seguro cree que tiene que ver con la seguridad de tu información, y no tal vez con la interacción tuya con otras personas, sobre todo en una población vulnerable, una población que cada vez es más dependiente del Internet y que puede ser vulnerada por medio del acoso, por medio de esto del grooming, que me gustaría hondar en eso, esas personas que se hacen pasar por niños para vulnerar a niños, y la exposición obviamente de estos niños a partes y a imágenes que no deben. Bienvenido a Next Noticias. Fernando, muchas gracias, buenos días para todos. Bueno, sí, esta es una campaña que empezó en el 2004, esta es la versión número 19 que estamos celebrando en más de 170 países, nos unimos a esto. Para recordar la fecha, esto se celebra el segundo día de la segunda semana del segundo mes del año. Exacto. Entonces, pues, todos, todos, todos nos unimos a esta celebración, y nosotros, pues, en Más Móvil y Kibble & Wireless, Panamá, nuestra filosofía es la tecnología nos entusiasma, nos conecta y nos mueve, ¿cierto? Entonces, pues, nos unimos a celebrar esto, impulsamos cambios positivos y sensibilizamos a la población organizando eventos y actividades. Como tú lo mencionas, hay una serie de amenazas que las personas deben conocer, y el propósito de esto es que las personas conozcan este tipo de amenazas, o el spam, el texting, el phishing, el grooming, como lo mencionaste, el ciberbullying. El grooming, básicamente, es empezar a ganar la confianza de los menores, acercarse a ellos para que te empiecen a mandar información y, pues, a mandar imágenes, ¿cierto? Entonces, así, pues, los vas explotando. Este, pues, se convierte también en el ciberacostro. Pero, ¿no hay claves para uno que hace cuenta que está hablando con, que un niño se dé cuenta que está hablando con un adulto? Bueno, a ver, realmente, va en nosotros en educar a los niños. Es fácil enredarlos. Entonces, realmente, nosotros tenemos que educarlos, tenemos que enseñarles que siempre hay alguien detrás de la pantalla, que nada en Internet es gratis, que siempre hay riesgos, que siempre hay que desconfiar de cada cosa que vemos. La identificación de este tipo de amenazas, pues, a veces se puede tornar complejas, porque el propósito es ese, empezar a ganar la confianza de los niños, de los jóvenes, ¿cierto? Y una vez, pues, ya los involucran en esto, es difícil. Y hay un problema muy grande, y es que los niños a veces les dificulta comunicarle ese tipo de situaciones a los padres, a los tutores, profesores, educadores y demás. Entonces, ese es el gran problema. Bueno, porque también está el ciberacoso, que es niños contra niños. ¿Y cuál es la red más utilizada? Y el ciberbullying. Sí, sí, el ciberbullying. Pero, ¿cuál es la red social más utilizada por categoría y edad? Bueno, yo creo que hay dos, podemos hablar de dos grandes redes sociales, que es Facebook e Instagram, con las cuales, pues, más interactúan las personas. Ahora, hay otras, pues, Sí, hay otras que se están empezando y con mucha fuerza, que es el TikTok. Y, pues, definitivamente son las plataformas para poder tener acceso a las personas. Y los niños a veces creen que teniendo más likes de sus amigos o de personas que no conocen, pues, son más famosos, y eso da una emoción, ¿cierto? En decir, no, tengo mil likes, ya tengo mil vistas, esa emoción y empieza una competencia con los amigos. Y ahí es donde empiezan a caer en este tipo de amenazas. Ok, ¿cómo frenarlos? Es la pregunta y la preocupación de todos los padres. Es decir, ¿cómo nosotros crear esas barreras para que no sean vulnerados nuestros hijos, hijas? Bueno, a ver, lo primero es que tenemos que enseñarle a todos nuestros jóvenes, niños, y es que de verdad nada en Internet es gratis, ¿sí? Nada, nada es completamente gratis, ¿cierto? Siempre hay algo detrás. Entonces, hay que desconfiar mucho. Las contraseñas y todo lo personal no lo podemos compartir. Hay que enseñarles que no podemos abrir todo lo que nos mandan. Hay que asegurarnos que quien nos está enviando eso sí es el que, alguien de confianza. Hay que tener cuidado con las llamadas que recibimos, con las ventanas emergentes que de repente se nos abren en el PC solicitando información personal, verificar los remitentes de los correos y antes de, cuando entras a las páginas web, antes de escribir las contraseñas y ves algo extraño, desconfías siempre, ¿cierto? Entonces, las contraseñas tratan de probar contraseñas incorrectas, a ver qué pasa, si te sale o no. Esto es algo muy sofisticado, pero es muy útil y es utilizar dobles factores de autenticación, lo que usualmente vemos, sobre todo en el sector financiero, lo que es la clave más un código que tenemos en el celular o en otro dispositivo. Con los jóvenes y niños hay que propiciar espacios comunes para usar la tecnología, no que ellos sean encerrados en su cuarto y que no los monitoreemos. Aquí la clave de esto, y son dos palabras que tenemos que tener muy claves y donde estamos haciendo mucho énfasis y si la campaña se enfoca en esto, es el autocuidado y acompañamiento. Eso es súper importante. Nosotros tenemos que proteger a los niños, pero además de eso, tenemos que enseñarles a que se protejan, a que identifiquen este tipo de cosas. ¿Qué pasa, por ejemplo, hay barreras gratuitas para uno, pues, que sirvan de filtros para filtrar las amistades y las solicitudes de amistades hacia nuestros hijos en estas redes? Realmente no hay un filtro tecnológico donde yo pueda decir esta persona no me puede enviar una solicitud de amistad, porque de eso se trata en las redes sociales, de conectar. Realmente el filtro es la educación que cada persona tiene, cada individuo tiene. En este sentido hay que enseñarles a que nos acepten a todo el mundo. Cada vez que salen de la casa no podemos estar publicando todo lo que hacemos. Ese tipo de cosas son las que hay que empezar a controlar en la población más vulnerable. Pero el filtro es la educación, no es un filtro tecnológico. ¿Qué lecciones nos dejó estos dos años de encierro, sobre todo donde las redes y la convivencia se realizó de forma virtual? ¿Hay alguna lección sacada, nuevas amenazas que hayan salido en estos dos años de encierro? Bueno, lo primero es que definitivamente nos dimos cuenta y reconfirmamos que el Internet es necesario en nuestras vidas. Todo lo necesitamos para trabajar, estudiar, divertirnos. En este sentido es donde tenemos que empezar a entender entonces qué pasa, ¿cierto? Cuando hablas de amenazas nuevas que salieron en la pandemia y mientras que estuvimos encerrados, pues realmente no tuvimos amenazas nuevas per se, pero sí se potencializaron todas. Entonces empezamos a ver mucho más spam, mucho más phishing, todos los correos o llamadas que empiezan a perseguir a las personas para poder tener información, porque los delincuentes también estaban encerrados en su casa sin nada que hacer. Entonces tenían más tiempo también para trabajar este tipo de cosas. Entonces todas las amenazas, phishing, grooming, cyberbullying, spam, todo eso se disparó, se disparó horrible. Entonces lo que hay que hacer es empezar a identificar eso, tener los computadores actualizados, tener antivirus, nada de eso es cuento, eso es realidad, hay que tenerlo en la casa. Bueno, vamos a ver porque viene ahora la vuelta a clases donde esto va a ser la biblioteca, la consulta y a veces la nana de los niños cuando lleguen a las casas con sus padres y madres fuera del hogar. Así que, pues, a tener mucho cuidado y sobre todo saber con quiénes hablan y qué hablan nuestros hijos en estas redes. Sí, el monitoreo y estar pendiente de lo que hacen nuestros hijos mientras navegan en Internet es súper importante. O sea, los padres de familia, los educadores, profesores, tutores, trabajadores sociales, todos tenemos que estar vinculados en esto y estar pendientes de lo que hacen nuestros hijos. ¿Cierto? Los padres, por ejemplo, también podemos dar mensajes que es no mostrarle a los hijos todo el tiempo de estar conectados mientras que estamos cenando, mientras que estamos en algo, no estar pegados del celular. Hay que también sultar ese tipo de cosas para que las personas también vivan en tranquilidad. Así es. Felipe Ruiz Rivillas, VP de Seguridad Liberty, Latinoamérica. Gracias. Muchas gracias. Buen día. Buen día. Buen día.